Segunda parte de lo de las plantitas estas que les decía, ¿cómo se llaman? Ojalá me dejen en sus comentarios, ¿cómo se llaman estas plantitas que huelen a eucalipto? Bien rico, pero bien rico. Para decirte lo que siento. Ay, esa canción me gusta, ¿eh? Estoy, estoy alegre, 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 alegre. Y sin embargo me cancela decirte que te necesito, que quiero regresar contigo, que mi alma ya no encuentre alivio. Ay, cómo sufro al recordar. Uy, sigamos. Pintando. Segunda parte. Para los amigos de YouTube. Aquí les viene la segunda parte. Espero vean la primera. ¿Por qué? ¿Qué creen? La iba a meter entera, pero le corté. Me equivoqué. Pero aquí les viene la, voy a juntar las dos, a ver cuál les gusta más. Y ahí les explico todo, 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 todo. En medio de un triángulo. En medio de un triángulo, sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo. También en medio de un triángulo. Espero no los aburra y aprendan este tutorial que les mando con todo mi corazón, cariño, a todos mis queridos, amados suscriptores. Y a los que me siguen, a los que me dicen cosas bonitas, a los que me escriben y me responden cosas positivas. En realidad, a mí siempre me han escrito cosas bonitas, afortunadamente. Es que le hago así, porque también de abajo las pintas. Esto va parejo, eh. Para que se vean hermosas. Como cuando la primera vez que me las trajo la novia de mi nieto, Moni, que es una preciosidad, una chulada de niña. Es un amor, esa niña. Como se lo he dicho, la quiero mucho. En tan poco tiempo que tengo de conocerla yo, se gano mi amor, mi confianza, mi cariño. Se gano todo. La amo, igual que amo a mi nieto. Ay, yo creo que ya voy a cambiar de... De... A ver, déjenme ver. Para no regresar. De... Hizopo. Hizopo. De hizopo. Porque le digo hizopo. Ay, ya saben cómo se llaman, ¿no? Es que ya se le va a caer la cabecita, o sea que ya lo tengo que cambiar, tampoco voy a estar con uno para 20 plantitas, pero lo que más pueda yo ocuparlo, pues lo ocupo. Hay que ver que agarren bien, porque no se me vaya a escapar una que no la pinte y la ponga, porque ustedes no saben que la estoy poniendo en flor, que bonitas se ven, y a verde es verde, vean, esto y todavía lo de abajo que no le pinte, pero ya acabadas, bueno veremos, como quedo aquí, y las tienen para siempre, es hermoso verdad, la naturaleza es precioso, lo que nos da Dios, es precioso, hay que aprovecharlo, porque si no, no hay oportunidades, hay que portarnos bien, hay que estar bien con Dios, con Dios, con tu prójimo, amarlo, aunque sea malo, lo tienes que amar, hay que tener paciencia, solamente la paciencia, ish, please, entreno, frite, ahí, no se le vaya a oscurrir, esta ya quedó, pero de arriba hay que echarle otra manita, Esto Esta manualidad Es como una manualidad Porque Aunque sea una plantita viva De adevera Y echarle una manita de gato Cuando ya se Cuando ya la vean Que ya Se está secando Y revivirla Y que te viva para siempre Como si fuera Artificial Se vuelven como artificial Como cuando Por ejemplo No recuerdo tampoco A los que Disecan a los animales Como se les llama Pero lo Los tienen como Si fueran vivos Así quiero que Las plantas también Tengan esa Ese aspecto De que son Plantas vivas Aunque Se vean artificiales Ya pintaditas así Pero Ni tanto ¿Verdad? Porque miren Parecen de verdad Hojas Verdes Verdes Entonces si Se ven Una planta viva Ya con el tiempo Por ejemplo Nos Quiero ir 10, 20 años Porque todavía Pienso estar aquí Hasta Hasta Lo siento Veinte Ya no pido Más Casi no pido ¿Verdad? Bueno Pero según Si yo me da Esa oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Pues aquí Estaré enseñándoles Mis hojitas A los que viven A los que no Pues ya se la Pero a los que Están vivos Pues sí La verán Se llenaran De gozo Diendo esto Tan hermoso Y dirán ¿Por qué no le hice Caso a Raquel De cuidar el planeta? Porque ya no estaré Ya no estoy aquí En esta vida Sino viéndola Desde el otro plano Dirán ellos ¿No? Porque yo sí Voy a seguir aquí Primero Dios Viendo Estas plantas Así será Así es Y así es Hecho está Hecho está Cuando te amaba 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 Y como me No me la sé ¿Por qué no me hice Las canciones Que me gustan? Bueno Es que no eran De mi tiempo Eran dos Otros tiempos Pero se pueden aprender ¿No? Ah no Si hicieran De mi tiempo ¿No? Pero pues Corazón Ahora me llamo Tanta arrepentida Que te vuelva A querer Que aquello que sube Que me olvidó La llena Tal vez No sea sincera Pero aquí Ya va Quedó Hasta el tapito Que pongo Ah no les dije Verdad Para mí Se acabó No les dije En la primera parte El color Que más me gusta Les dije Que me pusieran En sus comentarios El color Que más me gusta Y miren ¿De qué color es esto? ¿De qué color es esto? ¿De esto? ¿La blusita? ¿La goruita? ¿La tuña? ¿Qué color me gusta más? Póngamelo En sus comentarios Los que vean Este Tutorial Por favor Pónganme En sus comentarios Y véanlo 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 Porque Sirve que No desperdicien La naturaleza Les digo Y Dios Se los agradecerá Por cuidar La naturaleza Porque aquí Debemos de ser Cuidar nuestro planeta No tirando basura No desperdiciando el agua ¿Por qué? Porque No cortando los árboles Porque los árboles Atraen Atraen A la lluvia Y luego mucha gente dice Ay no ha llovido ¿Por qué será? No ha llovido No llueve ¿Por qué será? Pues porque cortan Los árboles Métanse a leer un poco Métanse a A empaparse De la lectura De que le estamos Ocasionando Al planeta Para que ya No nos mande lluvia De la gravedad De la gravedad Que estamos haciendo Bueno que están Porque Yo la verdad Me creo Que si cuido Mi planeta De chiquita Si cometía errores Porque no sabía Cortaba plantitas Cortaba Florecitas Porque se las regalaba A mi mamá Pero Ahora que ya estoy consciente Que ya sé Que no se debe de hacer Que una planta Es un ser vivo Igual que nosotros Que sienten Y que crecen Para darnos Una alegría La belleza De la naturaleza Los colores Tan hermosos Preciosos Que hay Y entonces pues Yo no valoraba eso Yo pensaba que En mi mente Que eran para cortarse Y regalarla Y si Mucha gente Pues La corta Para venderla Y la regala Pero les voy a decir Una cosa Las flores Se regalan En vida ¿Por qué? Porque en vida Las ves Las gozas Las aprecias Les hablas Las riegan Las cambian Las vitaminas Para que se conserven Y de muertos Ya para qué Queremos flores Si ya no las vamos A ver En vida Se da todo Lo que quieras dar En Ya muertos Ya para qué No sé si estén De acuerdo Conmigo Conmigo La verdad Da las en vida Cuando tu ser querido Está vivo Como después De que ya Está muerto Ay Llegan Como manado Las flores Y ya para qué Ya no las Ya no las ven Yo tenía una tía Que quería mucho 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 Es este De Aunque no lo crean Tenemos familiares españoles Y Pues mi tía Era de Ascendencia española Y este Y mi tío ¿Ves? Alguna falta Ahora ya que miren La terminé De abajo Y de arriba La pongo en mi florero Y van aumentando Vean Se van viendo Más bonitas Y ya juntita Todavía me faltan Muchos Acá Pero Vean Como se están Viendo bonitas No las puedo pegar Porque están frescas Necesitan que secar Pero se está viendo bonito ¿Verdad? Vean Ya juntitas Ya juntitas Se van a ver De moda Y le voy a tomar Una foto Para que las vean Y se animen a rescatar Y se animen a rescatar la naturaleza Pues Les contaba que Esa tía Yo la quería mucho Y tengo muchas fotos de ella Que me saqué en su casita Cuando la iba a visitar Cuando la iba a visitar Y tenía su jardín Afuera de su casita Hermoso Hermoso Que salíamos Me decía Saca a mi hija A ver mi jardín Porque Ya no podía Casi caminar La tenía que agarrar De su bracito Y tenía su bastoncito Y la sacaba a ver Sus plantitas Y le decía Esta plantita ¿Cómo se llama tía? ¿Esta cómo se llama tía? ¿Esta cómo? Y le preguntaba a todas Y todas se la sabía Tenía mucho Un árbol bien grande También tenía Entonces Nos pasábamos platicando Allí en su jardincito De qué hacía De Y siempre Siempre Positiva A mi tía Siempre Riendose Siempre 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 Cuando ella murió Recuerdo Que fue toda la españolada De españoles Y este Bueno Si Los primos míos Las primas mías Como que En realidad Nunca convivimos Con ellos La verdad De vez en cuando Sabían Y eso Porque una vez Llevé a mi nieto Brian Le regalé Una guitarra eléctrica Y este La llevó Y le pidieron Que la tocara Y que cantara Fue un éxito Y de eso Cierta Se me enchina La piel Se me enchina Porque Todas las niñas Se alborotaron Con él Le dijeron Que si trabajaba En la televisora Sentí bonito Sentí un orgullo Esta Una emoción Me sentí Que yo también Era una artista Como le dije A una él Esta es de la pintura Verde Se me pintaron Los tejidos Pero ahorita Me las damos Y Total que Este Fue así Mi tía Machota Positiva No se quejaba De nada Pues tenía 97 años Y este Cada que la iba a ver Este Si se le iba Un poquito Un poquito En la mente Pero La iba yo A visitar Y Este Me decía Quien eres tú No se acordaba Pues ya 97 Y ya le recordaba yo Ya sí Aquel Que bonita Estás Que bonita Estás Que bonita Hija Tuvo Marta Y le digo Ay tía Este Se ve usted También bien A pesar de La edad que tiene Es de buena madera Dice Híjole Sirve Sí Porque Yo siempre Lo primero que hago Mis pajaritos Porque tenía Un montón De pajaritos Cardenales Besos Besos que No les paras Así El piquito Gorgorean Con su canto Y Ruiseñores Y Besos Amarillitos ¿Cómo se llaman? Y a mí La onda A la parte Este Canarios Canarios De los amarillitos Entonces Oía yo su canto Porque me decía Luego Quédate hija Quédate conmigo Y si me quedaba Con ella Me daba Una camita De allá arriba Porque era De dos pisos Su casa Y yo Ni siquiera Te junto a mí Porque tu tío Ya no puede Subir escalera Él se quedaba En la sala Allá abajo Y me quedaba En la cama De mi tío Y nos quedábamos Platicando Mucho tiempo Entonces Dice No dejes De venir A verme Raquel Porque platico Contigo Muy bonito Y Preciosa Me decía Muchas cosas Bonitas Y Luego me decía Acércate Acércate A mi hija Y me Me acariciaba Mi cara Me decía Qué bonita Estás Raquel Y Una vez Este La vi Que se le hincharon Muchos Sus piesitos Tenía una Sirvienta Que la veía Desde Desde Hasta que Se hizo También Viejita La sirvienta Esas Que Se traen De pueblito Y Ya se quedan A vivir Para siempre Porque Se le murieron Sus papás Se quedó Huérfana Y mi tía La adoptó Pero no Pero no la veía Como sirvienta La veía Como hija Una hija Pero ella Se dedicó A mi tía Le servía Y todo Por eso Se le dio Que Sirvienta Entonces Este Me dijo Raquel No dejes de venir La última vez Que la vi Vi que Sus piesitos Estaban hinchados Y para no hacer Es en las más largas Porque ya está El video largo Ya ni acá Me con las guantitas Ahorita Lo sacamos Este Me decía Este Le dije a mi A Marta Sácala a caminar Porque se le hincharon Los pies Tiene Este Como Mal la circulación Entonces yo Me la llevé La última vez A caminar Bueno Todo Alrededor Por donde vivía En Santa María La Ribera Y este Me la llevé Al kiosquito Platicamos Caminamos Y se le bajó Un poquito La hinchazón De sus pies Y por teléfono Me comunicaba Con ella Y le decía Te sacó La sacó Marta Tía La sacó Marta Dice No No me quiso sacar Dice Ay voy a ir Le voy a decir Que por qué no Y ese día Que iba a ir Me avisó Marta Que mi tía ya Se había muerto Sentí feo Me dejó con la boca abierta No lo podía creer Fui luego Luego Porque me citaron Al agalloso Agalloso Insurgente Ahí la estaban velando Pero todos llevaban flores A lo que voy Por eso saqué este tema Todos llevaban flores Menudo Entonces Como era puro españolillo No todos eran españolillos Porque ya se me quitó El acento a mí Porque siempre decía Hacía Con la S Se me quitó Si sacamos algo Mis nietos Tienen Algo de La S Mis hijas también Entonces A mí se me fue quitando Con el tiempo Hasta en la escuela Se burlaban de mí Como hablaban Algo así De la S La pronunciaba mucho Pero ahora ya El acento se me quitó Entonces Este Estaban repartiendo Cafecito Y tamalitos Y no sé qué Que a mí no me interesa eso No sé por qué lo harán Yo lo que quería Era ver a mi tía Y a eso fui Me acompañó mi hija Y su esposo Y le dijeron Que si querían Café con Con un tamalito Yo dentro de Así O escuché yo Que les dijeron Y este Ay es una historia Bien larga Que 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 luego Se las contaré De verdad Cómo fue Porque Entre los infiltrados Que estaban Era un hijo adoptado Que regalaron Que su mamá Vendía bolsas No por lo pobre Sino por lo Malo que fue Él Porque Fue una persona mala Ahora ya No lo he visto Ni lo veré Nunca Ya Se murió mi tía Ya jamás regresaré Pero esta persona Fue la que comentó Porque Raquel No trajo flores Entonces les ofrecieron Tamales de café Para que dijera Mi hija Con educación Que sí Por no despreciarlo Pero nunca Nunca se los vieron A mí ni me dijeron Ni les hubiera dicho Que no Porque yo estaba Me quedé una hora Platicando con mi tía Parada Y viéndola Y hablando con ella Me despedí bien Al estar platicando Con mi tía Escuché al Martín Al Ese Señor Que recogió mi tía Que lo adoptó Que es malo Decir Raquel no trajo nada Entonces le dijo Según mi prima Porque esa gente Nada mío Los que tratan mal A los demás No porque No nos veamos La familia Nos trate así Y entonces Pues La verdad ¿Quién es Raquel? Dijo ella De ella Dice No trajo flores Y ella se paró Y dijo Ahorita de aquí Nos vamos A No sé dónde A la casa de ella Que vivían Las arboledas Arboledas Y dice Y vamos a Hacerle una El novenario Y este A mí no me invitaron Dice Nos vamos todos Y agarraron Sus camionetas Y Y Vio que Por poca Educación Que les quedaba Me dijeron Adiós Y les dije Hasta nunca Y ya nos fuimos Y mi hija Me Me dijo Ya ves Cómo se portaron Estas gentes Se portaron mal Ahí escuché Un ruido horrible Se portaron mal Y le dije Mira yo fui A despedirme De mi tía Y me despedí bien Y estoy contenta De lo demás Ni se preocupe No me importo No son nada mío Y ya no lo serán Hasta aquí acabó todo Por eso es que Les digo Las flores No las llevé No porque No tuvieran Yo ganas De llevar Sino que Las flores Se disfrutan En vida Después de muerto Ya para que quiera El amor se da En vida Ya después de muerto Para que quiera Los que quieran Estar conmigo Van a estar Y los que no Pues no Ese consejo Les voy Porque aquí Son los familiares Hasta luego Sean felices Pa No 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 No